Música 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 La gente de Chihuahua, la gente de Adorato, Zacatecas, la gente de la Comarca Lagunera, mi compa. Míralo. Un poquito de felicidad. Míralo. Un poquito de felicidad. El silencio sin decirte nada es un sufriendo. Por eso es mucho amor que llevo dentro. Pucha mi corazón me pasa a esperar, por eso once besos que no le quieres dar. Pucha mi corazón me pasa a esperar, por eso once besos que no le quieres dar. Es un saltito de champagne, contigo quiero brindar Parabéns y así me das un poquito de felicidad ¡Muyo, qué rico! Esto te lo dice otro chaval, cabrón ¡Je, je, je, je! Es un saltito de champagne, contigo quiero brindar Parabéns y así me das un poquito de felicidad ¡Muy bien, tuve, tuve, tuve! Y vamos a lo hago todo vigente a la gente de México ¡Viva México! Oye, qué bonita esta sencilla también Vamos a continuar vigente para la gente que está sentadita Vamos a contagiarlo para la gente que ya está bailando Agarrando a su pareja ¡Bonita tarde! Este es el sabor Es tropical caoba Vamos a bailar Oye, qué rico Abre tus ojos Miras arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Miras arriba Disfruta las cosas buenas Un distancia en el camino Una botella de hilo Un respiro, una mirada Una alegre cargada Una caren en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero Aunque no llegue primero Un barco velero Un barco velero Que no coraje un dinero Un barco velero Un barco velero Un terracito de hilo Y abrierte del amor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Que va a ser de tus velas Oye, abre tus ojos Miras arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Miras arriba Disfruta las cosas buenas Y así te bailas Abre caoba Tropical Bombias, bombias Aire ruso Y una vez más Tropical caoba Un barco velero Un buen recuerdo Que ha traído Un dolor a hierba Vuela Una conversación amena Un romance Que ha nacido Que te roba los sentidos Un barco lleno de niños Un bellísimo cariño Un abrigo Un momento De que ha nacido Un sentimiento Una música Que le da Un terracito De una estrella Mira bien al perdedor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Porque va a ser de tus velas Oye, abre tus ojos Miras arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye, qué bonito Qué bonito es lo bonito A ver, ayúdenme por favor La gente que está bailando Con la madre Con la manita arriba Venga Todos con la mano De arriba Eso Y que viva México Saludos y especiales A la gente de Durango Que anda por ahí Y por eso Para los paisanos de Durango Sí, querida Mari Vamos a bailar Por ahí Este tema sabroso Y estoy viendo al viejo del sombrerón. ¡Vámonos! ¡Esto suele, dice! ¡A la gente da hora! ¡Esto! ¡Cauditos! ¡Cauditos! ¡Acompañados! ¡Vamos a bailar! ¡Esto es el viejo del sombrerón! ¡Uy! 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 ¡Y si el sabor! ¡Uy! 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 ¡Una-Una! ¡Una-Una-Una-Una-Una-Una! ¡Uh! ¡Una-Una-Una! ¡Una-Una! ¡As tu esperanza mímico de quer youtuber! ¡ヨla-y! ¡Es que me arrep mio tebido! ¡Jaldrame una capa! ¡Desde! ¡Es me lleva donde quiera! ¡Desde! ¡Es me lleva donde quiera! ¡Desde! ¡Desde! Señorita, a la otra, ¿la llevo? No, gracias, yo estoy esperando el viejo del sombrerón Ya lo vi Ya, no me digas, el pico ya me ha coordinado Ahí llegó, ve El viejo del sombrerón, ese viejo serrabueno El viejo del sombrerón, para conseguir un ferio El viejo del sombrerón, será que tiene un secreto El viejo del sombrerón, ese viejo si la muere ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Voy a comprarme el sombrerón Un sombrerón de la noche Haceré la coppetencia ¿A quién? El viejo del sombrerón ¿Venga, venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 v la cara bendito, me parte tranquilo de tu espíritu Con este piso que vienes con el viejo de tocas con el viejo de tocas con el viejo de tocas como te quiero bailar con el pipí con el pipí tu te quito como te quiero bailar con el pipí En cuanto a la patria Here to find which one-hole For a C together Thatались only one- хот 오히려 All天 чтоб the rings The maniac packs The pode with more G-eh, itsay TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN j-exck G-Neh, your god G-eh, itsay Ente with me, it's a Boam G-tNNNNNNNNNNNNNN He vents on doing it He vents on doing it que llénea mañana con el pipí, con el pipí, con el pipí. ¡Bárbaro! ¿Y dónde está la bulla? Oye, qué bárbaro, qué bárbaro, un placer saludarles, saludarles con muchísimo gusto a sus amigos Tropical Caboa, hoy en esta tarde bonita por ahí celebrando la celebración del 5 de mayo. Agradecer a la Jota Mexicana, mi querido Williams, a toda la familia por ahí de la Jota, gracias por la invitación y por supuesto contentos y felices de compartir con todos ustedes este día bien especial. Y a ustedes que hicieron un poquito por ahí de su tiempo de disfrutar con nosotros esta tarde, a la gente que ya comió por ahí algo y están disfrutando también de una rica bebida, saludcita por ahí de la buena a la distancia. ¡Dónde está el grito de las mujeres!